Estamos a escasas dos semanas de que los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco dejen su cargo y cedan la responsabilidad a los nuevos presidentes municipales, quienes tendrán bajo sus hombros una de las principales responsabilidades, como lo es la seguridad pública. Así es, el 30 de septiembre los alcaldes de la entidad entregarán la estafeta a los nuevos presidentes que a partir del 1 de octubre asumirán el cargo, muchos de ellos repitiendo administración al haberse reelegido. Obra pública, servicios públicos, de salud y educación, pero sobre todo mejorar la seguridad pública, son las principales peticiones de los jaliscienses a estos nuevos alcaldes, quienes ahora sí tendrán la oportunidad de cumplir sus promesas de campaña y muchos de ellos de pre-campaña. Independientemente del color o del partido al que pertenezcan, los 125 alcaldes que ingresen a sus alcaldías el próximo 1 de octubre tienen un gran peso bajo sus hombros, como lo es la violencia, que ya ha tocado a muchos de los políticos y que ellos tendrán que estar preparados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!